Siete residentes de la unidad de producción integral de Pérez Celedón continúan dentro de los diversos programas que fomenta el Ministerio de Justicia y que busca la inserción de estas personas a la sociedad. El fin de semana fueron al Estadio Generaleño. Han demostrado un excelente comportamiento y han demostrado que ellos quieren salir adelante, que ellos quieren estudiar, que ellos quieren trabajar y que quieren ser importantes para la sociedad. Y hoy los traemos acá como una forma de incentivo para que disfruten un poco del encuentro y como parte de las motivaciones que nosotros tenemos para ellos. Para estos residentes fue una experiencia agradable y una forma de demostrar que van avanzando dentro de todo un largo proceso de inserción. Una iniciativa que aplauden dentro de esta unidad de producción integral que fue abierta en mayo de este año. Es un logro que hemos hecho también por parte de nosotros porque queremos reintegrarnos a la sociedad, ¿verdad? Que no nos vean con ojos diferentes. Somos una persona también. Agradecerle también al cuerpo de la directiva, a los oficiales, a nuestra directora porque nos han apoyado mucho también y en esta nueva institución nos tratan como personas y los valores que nos inculcan son muchos y también por parte mía y de mis compañeros ya estamos disfrutando al máximo, ¿verdad? Es una iniciativa. Esta unidad integral realmente los tiene sorprendidos porque estamos muy cómodos realmente y el sistema que ellos tienen con ponerlos a estudiar y tenerlos ocupados realmente yo veo que es un éxito. El jefe policial de la unidad de producción integral explicó lo que se busca con este tipo de actividades. Esto es uno de los programas que ha incorporado el Ministerio de Justicia últimamente. Tal vez ustedes los han visto con las unidades de atención Reinaldo Villalobos, la unidad de atención Pabru Presveri que es la que se encuentra acá en Pérez de León y la otra unidad que está pronto de abrir que se encuentra en Pocosí. Lo que nosotros queremos acá o el Ministerio y nuestra ministra lo que intenta es cumplir con el fin de la pena. El fin de la pena es buscar la inserción de las personas privadas de libertad en la sociedad una vez que cumplan su sentencia. Y es que dentro de esta nueva instalación penitenciaria se trabajan diversos programas, entre los que destacan los de estudio, como lo vimos hace unos días atrás cuando se graduaron internos en los diversos niveles. En este caso estamos haciendo un esfuerzo muy importante en donde tenemos diversos programas, de los cuales constituyen programas laborales, programas educativos, dentro de todos esos programas tenemos los incentivos, conforme ellos vayan evolucionando en el sistema penitenciario y se van haciendo estrategias para que ellos se vayan incorporando poco a poco a nuestra sociedad y sean visibilizados por nuestra sociedad. En este sentido, traerlos a un estadio, llevarlos a actividades culturales, llevarlos a actividades deportivas, desarrolla el acercamiento hacia las personas en la sociedad. Además de la experiencia de ir al estadio, durante este año también se realizaron actividades educativas, deportivas y hasta el transporte por primera vez de la Antorcha de la Independencia en septiembre anterior, por parte de 13 residentes de esta nueva unidad.